El famoso panadero Buddy Balastro lleva más de una década en televisión, pero últimamente ha pasado más tiempo lejos de las cámaras. ¿Qué ha estado haciendo entre bastidores? Desde su vida personal hasta sus últimos proyectos, esto es lo que sucede con el Cake Boss. En el 2018, Balastro asombró a los fans con su figura más delgada, usando el programa de dieta Octavia. Buddy tomó su salud en sus manos y perdió 17 kilos, comiendo seis comidas pequeñas al día. Se mostró firme en cuanto a lo bien que se sentía, explicando a People, No lo hago porque intenté tener buen aspecto. Lo hago para sentirme mejor. Me siento mucho mejor ahora. No soy del tipo sensible. La gente puede llamarme gordo, puede llamarme flaco, no me importa. Lo hice por mí. Incluso en mi momento de mayor peso, siempre me sentí cómodo conmigo mismo. Pero la concentración en su bienestar podría ser un modo de enfrentar una pérdida. En junio del 2017, la madre de Buddy, Mary Balastro, murió por la ELA a los 69 años. Mary apareció en Cake Boss en sus primeras temporadas, pero se retiró tras su diagnóstico en el 2012. Ese mismo año, Buddy creó la fundación Moma Mary en su honor. Tras su muerte, Balastro luchó por volver a su pastelería de Nueva Jersey, provocando un parón de dos años en la serie. Así se lo contó a People, No he vuelto a Hoboken desde que ella murió, y sé que cuando vaya allí definitivamente me derrumbaré. Ese lugar tiene tanta historia y ese era el lugar de mi madre. Esa era su tienda. En el año anterior a su muerte, Mary perdió casi todas sus habilidades motoras, dependiendo de una silla de ruedas y una furgoneta especial para visitar la panadería. Buddy dijo, El día en que falleció fue muy variado. Fue una mezcla de tristeza y alivio, porque en ese momento no vivía realmente. Esta enfermedad es horrible y te pasa factura, y ella ya no era ese petardo que siempre fue. Tras el parón, el programa regresó en el 2019 con la novena temporada de Cake Boss en Discovery Family. Pero junto con sus programas de TV, Balastro dirige múltiples negocios, incluyendo los locales de Carlos Bakery en todo Estados Unidos. En el 2013 abrió Buddy Base en Las Vegas, y dos locales más le siguen en Bethlehem, Pennsylvania, y McAllen, Texas. Y cuando no está horneando, dirige Cake House Media, con su socio y productor Art Edwards. Ambos se asociaron por primera vez para Cake Boss en el 2008, y tras el gran éxito de la serie, lanzaron su propia productora en el 2014. La pareja ha producido 12 programas juntos a través de varias redes, incluyendo BQ Rich, Cooks vs. Guns y, por supuesto, Cake Boss. Balastro también tiene su propia línea de golosinas para mascotas y suministros de repostería, bajo el nombre de Buddy Balastro Foods. La idea de las golosinas para mascotas surge cuando Balastro observó que uno de los perros de la familia miraba atentamente cómo Buddy preparaba golosinas para su esposa e hijos en casa. 911, ¿dónde está tu emergencia? Las cosas dieron un giro en el 2020 cuando el magnate de los pasteles sufrió un extraño accidente en el que se empaló la mano en una máquina de colocar bolos en su casa. Después de su primera operación, publicó una foto escribiendo, Tuve un terrible accidente hace unos días. ¿Qué les parece mi nuevo accesorio? Un representante de Balastro dijo a ET que el accidente se produjo por un mal funcionamiento con la máquina de bolos. Cuando trató de sacar un bolo, una varilla metálica le empaló la mano derecha. Su cuñado, Joey, que es bombero y paramédico, acudió a ayudarle, pero al final hubo que usar una sierra para retirar parte del mecanismo y liberar la mano. Buddy dijo a Today, Pensé que me iba a desmayar. Miré mi mano y había sangre por todas partes, y estaba atascada. La varilla iba de un lado a otro porque la máquina va de un lado a otro. Algo me dijo que mantuviera la calma. Toda mi familia colaboró y en cinco minutos pudieron sacar el perno y cortar la máquina. La lesión causó graves daños en los nervios de la mano dominante de Balastro, lo que le llevó a preguntarse si volvería a hornear. En ese momento dijo a People, Tengo un problema con mis manos. Si me corto con un papel, me enojo. Para mí, mis manos no son ni línea de vida para todo lo que hago. Y me pregunto, ¿voy a hacer alguna vez lo que antes podía hacer? Desde entonces, Buddy se ha sometido a muchas operaciones para reparar su mano. Y luego de su quinto procedimiento, en abril del 2020, se veía más optimista sobre su curación. Le dijo a Rachel Ray, Ahora definitivamente he recuperado mucha más movilidad, así que puedo cerrar el puño. Puedo poner todos los dedos rectos y he recuperado alrededor del 75% de mi fuerza. Balastro sigue dedicado a su progreso en la fisioterapia y espera seguir ganando más fuerza en su mano. DLC presentó a Balastro y a su familia mientras hablaban del incidente y de la recuperación de Buddy. Antes del especial, la estrella publicó algunos clips, incluyendo imágenes de seguridad de la casa de los momentos después del incidente. Un comunicado de prensa decía, Es un viaje largo y emocional, desde las múltiples cirugías de Balastro, pasando por su familia que espera ansiosa en el hospital, hasta la agotadora terapia física y sus primeros días de vuelta al trabajo. Los fans ven como el Cake Buzz se enfrenta a su lesión, luchando por hacer tareas ordinarias como cortar y glasear un pastel. Es a la vez desgarrador e inspirador ver cómo la estrella sigue adelante y hace todo lo posible para volver a la normalidad. A pesar de los obvios desafíos que implica su regreso a Carlos Bakery, Balastro está de nuevo en ello, creando una variedad de postres decadentes, incluyendo una tarta tsunami de galletas y crema, una tarta sorpresa arcoiris, una pizza, una tarta de fresa y mucho más. En julio del 2020, Buddy invitó a la supermodelo Gigi Hadid a la tienda para un día de decoración de pasteles con Harper's Bazaar. Luego compartió un lindo selfie de los dos, escribiendo, Quizá conozcan a Gigi como una supermodelo mundialmente famosa, pero también es la persona más dulce y una increíble decoradora de pasteles. Siempre será parte de mi familia Carlos Bakery y una amiga de por vida. Hadid también compartió sus propias fotos del día, publicando, El mejor día. Pronto habrá algo de parte del Cake Buzz Buddy Balastro y su mayor fanática, la más reciente pasante de Carlos Bakery. Baddy también hizo un pastel de paquel para Gigi en su cumpleaños, en abril del 2020, así que es seguro decir que estos dos comparten una amistad bastante dulce. Hablando ahora del legado de Balastro, Baddy entró en el negocio familiar a los 17 años cuando su padre, Baddy Senior, murió en 1994. Así que, por supuesto, está pendiente de su propia familia. Desde que se lesionó, Baddy ha elogiado a su esposa, Lisa, y a sus hijos por su ayuda. Incluso compartió que se ha acercado más a Lisa desde su accidente. Le dijo a People, Mi esposa ha sido increíble. Ella es una soldado. Llevamos 20 años y creo que hemos cumplido con todos los requisitos. Pero después de tener una lesión como esta y que tu esposa te ayude a secarte en la ducha, eso pasa a otro nivel. Llegan a conocerse de verdad, a amarse y a estar ahí para el otro. Pero no todo gira en torno a su lesión. Desde bailar y cantar al ritmo de Don't Stop Believing, The Journey, hasta disfrutar de la tarta de cumpleaños anual de su esposa, pasando por recordar a sus padres, Balastro se ha centrado en crear recuerdos con su familia que duren para siempre. Recientemente celebró la graduación de su hija Sofía en el instituto, y su aceptación en la Universidad de Delaware, así como la graduación de octavo grado de su hijo Marco. Es claro que Balastro no va a bajar el ritmo a corto plazo, y actualmente se enfrenta al maestro pastelero Tuff Goldman en la tercera temporada de Body vs. Tuff de Food Network. El presidente de Food Network, Courtney White, dijo en un comunicado, El año pasado cambió la vida de Buddy y Duff. Buddy sufrió una terrible lesión en su mano dominante, y Duff tuvo una hija y fue padre por primera vez. Estos acontecimientos trascendentales les dieron un nuevo aprecio por la vida y la familia, además de mostrar una mayor motivación para demostrar sus increíbles talentos con los mejores diseños de pasteles que estos pasteleros han creado. Para romper el empate en esta feroz competición de pasteles, En esta temporada, los dos se enfrentarán con tartas inspiradas en el mundo antiguo, tartas de auto de ensueño, un festín de comidas sabrosas hechas completamente de tarta y mucho más. Y todo ello conducirá a la final de la temporada de dos horas de duración, en la que Buddy y Duff tendrán que crear pasteles monstruosos para ganar el premio principal. Goldman ganó el rey de los pasteles en la primera temporada, y Balastro se llevó la corona en la segunda. Así que, ¿quién será el campeón de la tercera temporada? ¡Habrá que verlo! ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre tus chefs famosos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.